Hace tiempo que las fuerzas de seguridad de la provincia de Santa Fe, por ejemplo el servicio penitenciario, la propia policía, tienen puesta encima la lupa de la justicia y también de la sociedad acerca de cómo ejecutan el rol de cuidarnos. Uno no puede generalizar, pero lo que vamos a contar ahora no ayuda a esa reputación dañada de la policía santafesina. Juan Chifunes, ¿qué pasó adentro de la alcaidía de Rafaela? Pablo, buenas noches. Por estas horas el Ministerio de Seguridad junto con Fiscalía está investigando si se organizó una fiesta de cumpleaños. Sí, en el interior de la propia jefatura de policía de Rafaela. Por eso ya intervino el ministerio, por eso fueron relevados los jefes policiales y por eso también hay una investigación abierta por ahora sin detenciones, pero sí con secuestro de celulares, por ejemplo, y del libro de actas. ¿Cómo empieza esta historia? Y aquí interviene la agencia de control policial que recordemos se encarga de investigar si se cometen irregularidades por parte del personal policial. Una publicación en Facebook ayer domingo por la tarde que alerta que había algún movimiento extraño similar a un evento, a una fiesta con personas ingresando desde el exterior a jefatura. Y de esta manera se decide ingresar al lugar y constatar que había en el ingreso, al menos por parte del libro, personas que no tenían que estar en el lugar porque, por ejemplo, ni siquiera era horario de visita. Todo esto pasa el domingo desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Son alrededor de por lo menos 6 horas de que están investigando si personas ingresaron del exterior en un momento donde no puede haber visitas. ¿Una fiesta de quién? ¿De cumpleaños, dijiste? De cumpleaños. ¿A quién apuntan, mientras vemos algunos detalles, más de 10 civiles de visitas que estuvieron durante 6 horas, a un ex policía preso en la mira? Pero no por ser él el cumpleaños, sino porque la cumpleaños sería su mujer, su pareja. A ver, para entender, él está preso, es ex policía y está preso ahí en la alcaidía. Sí. Y su mujer desde afuera entra a festejar su cumpleaños. Y con algunas gravedades porque fue separado de la fuerza este hombre por, por ejemplo, privar ilegítimamente de la libertad a personas, falsificar algunas actas de procedimiento. Y no está junto al resto de los detenidos, sino que está en una celda aparte, como si fuese un detenido VIP en el lugar. Por eso pudo, en esas condiciones, organizarla, que venga la mujer que cumplía 40 años y otras personas más desde el exterior, que serían por lo menos 10. Entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, esto ocurre esto, la agencia de control policial llega alrededor de las 20, cuando ya no había ningún tipo de movimiento. Por eso también secuestran las cámaras de seguridad en el lugar. Llegan médicos también. Bueno, en el momento no se constata que hubo presencia, por ejemplo, de bebidas alcohólicas, si las cámaras o alguna filmación interna podrá determinarla o no. Tampoco la presencia, por ejemplo, de aliento etílico de las personas que estaban en el lugar. Pero sí una investigación abierta para determinar si existió o no esta organización. Y con los detalles y la gravedad que esto influye teniendo en cuenta dónde se realizó y principalmente, Pablo, quienes participaron. ¿Vos dijiste entonces que fueron barridos y habrá una intervención ahí en la alcaldía de Rafaela por parte del Ministerio de Seguridad? Claro, hay otras preguntas. Por ejemplo, ¿dónde estaban los jefes en el lugar? Bueno, el jefe no estaba, el subjefe estaba en un operativo vinculado a un evento deportivo ayer domingo por la tarde. Por lo tanto, en el lugar no estaban. Ahora, ¿sabían, no sabían de este tipo de movimientos? ¿Son sorprendidos también por la situación? Bueno, será parte de la indagatoria que tendrá que llevar a cabo la Fiscalía en las próximas horas. Ahora, de lo que sí podemos hablar y de confirmar es que hay una intervención por parte del Ministerio de Seguridad de toda la Unidad Regional 5 y también el desplazamiento de estos jefes. Primero y principal porque hubo visitas en un día que no estaba permitido. Estamos hablando exclusivamente ahora de una falta administrativa. Después se verá si se organizó nuestra fiesta o qué condimentos tuvo. Pero en definitiva fue el propio Ministro Jorge Laña hoy en la capital provincial que se refirió a este tema. Confirmando la intervención de la Unidad Regional, confirmando la presencia del Ministerio y la Agencia de Control Policial en la propia jefatura de policía y la investigación abierta. ¿Organizó este ex policía preso por distintas irregularidades el cumpleaños de su mujer en jefatura? ¿Revuelan, Rafaela? Así lo explica el Ministro. La Agencia de Control Policial se inconstituyó en Rafaela. Hicieron actuaciones que todavía están bajo secreto de la investigación. Hay una fiscal actuando, pero hemos decidido intervenir la Unidad Regional 5 y, bueno, desplazar a los jefes. No veo ni preventora en esto, en esa zona y luego designaremos un nombre que se pasa ya en las consecuencias de la investigación, que va por un lado penal y por un lado administrativo, de lo que no te puedo decir mucho. La Agencia de Control Policial, a través de su jefa, yo tengo las versiones, no con ellos, sino que tengo las versiones, tengo las actuaciones, se están peritando. Imaginad que se secuestraron libros de guardia, cámara, bueno, hubo visitas en un día no permitido. Pero no quiero, no puedo adelantarte más, José, porque además de las actuaciones administrativas, hay también los que están actuando. La medida que yo tomo es independientemente de las actuaciones administrativas y penales prosigan. Me parece que tenemos que cortar de cuajo todo este cúmulo de rumor público que se ha instalado a partir de estos hechos.